La física es posiblemente la ciencia más básica y polifacética de todas las que existen. Su continua evolución la sitúa en primera línea de la investigación científica, tanto fundamental como aplicada, y trata de dar respuesta a los desafíos planteados a la sociedad actual. El objetivo de la física es el estudio de las leyes de la naturaleza para, a partir de ellas, llegar a entender los mecanismos básicos que regulan su funcionamiento. El alumno que recibe esta enseñanza se caracteriza por una actitud de análisis crítico ante los modelos que explican el funcionamiento de los fenómenos naturales. La física es la ciencia que explica el porqué de los fenómenos. Es la ciencia más fundamental y universal, pues su ámbito de estudio lo abarca todo, desde el modelo de partículas elementales hasta los principios cosmológicos del universo. El conocimiento de estos principios no es solo una aspiración inherente a la naturaleza humana, sino que también resulta extraordinariamente útil, ya que es el elemento necesario para realizar predicciones. Así, el desarrollo del conocimiento impulsado por la física ha sido clave para la gran mayoría de los avances tecnológicos de la humanidad. Además, la física está actualmente en una etapa de amplia proyección en otras disciplinas, pues se interrelaciona con la informática, la medicina, las ciencias medioambientales, el arte, etc. Como decía Ortega y Gasset, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Ese es el espíritu que encontrará el alumno del grado en física. Los graduados en física son profesionales muy bien preparados y solicitados en el mundo laboral. Su principal cualidad es la versatilidad, además de estar acostumbrados al análisis y modelado de situaciones complejas, lo que les dota de una alta capacidad para resolver nuevos problemas de muy diversa índole. Fruto de todo ello son las amplias posibilidades de actuación profesional de los físicos, especialmente en un mundo en el que el progreso en las denominadas tecnologías de vanguardia es enormemente valorado. La mayor parte de los graduados en física encuentran empleo en la industria, en laboratorios o en centros de investigación en instituciones educativas. Su tasa de desempleo se encuentra entre las más bajas del conjunto de las titulaciones españolas. El 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 y del El 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 Isnacr reparasar. No te hagan, no te duro en ninguna ninguna WE cheating en Authorista de프�PDE 가는 No te dicen, seguramente no te dicen que trabajan más. CC por Antarctica Films Argentina